Aquí en SNS un noticia le presentamos el caso de Sailin Mora, una joven generaleña de 24 años de edad, quien padece de un tumor cerebral y se sometió ya a tres operaciones y requiere de una más en Colombia, la cual cuesta 12 millones de colones. Precisamente en febrero se llevó a cabo una maratónica juntos por Sailin donde recaudaron recursos. Comprendió también una carrera de atletismo durante la expo Pérez Celedón y Zumba, pero todavía hacen falta recursos por lo que el sábado 16 de abril se llevarán a cabo una maratónica precisamente en el parque de San Isidro de El General. Sí vamos a hacer una maratónica durante el día en el parque, esto con el fin de que hay muchas empresas que nos han dicho que ellos no pudieron colaborar porque necesitaban tiempo para coordinar con sus patrones y así, entonces decidimos hacer una maratónica el sábado 16 en el parque, vamos a estar ese día con diferentes shows musicales, shows infantiles y diferentes artistas que se van a presentar ese día, entonces sí, nos invitamos de verdad para que nos colaboren con la cobertura de ese evento el sábado 16 de abril y en la noche estaríamos cerrando la actividad con el evento Taurina. También los días 16 y 17 de abril se harán actividades Taurinas y se están finiquitando los detalles. Ya lo decimos en la disco presenta, recientemente terminada, creo que falta un poco todavía para que se concrete la meta que don Rey tiene para que esta operación sea posible y nosotros como asociación de caballistas una vez más nos queremos unir a esta meta para que se logre, para que esta hoja se vea operada, que es algo muy importante para ella, ¿verdad? Nuestra idea como asociación de caballistas para poder una vez más colaborar es le hemos tocado la puerta a dos ganaderías, a dos mejores ganaderías del país, yo diría la ganadería 3X, la ganadería Chinchilla, a don Jorge Chinchilla y a don Heriberto Abarca para que nos colaboren con dos eventos Taurinos para los días 16 y 17 de abril pedirle colaboración a todo el mundo para que esté participando en estos eventos. El sábado 20 de febrero se llevó a cabo precisamente la maratónica Juntos por Sailing en las instalaciones de Copia Airy RL ubicadas en Daniel Flores, la cual dio resultados muy positivos. La meta ese día era recaudar la mitad de lo que se requiere para esta joven, sin embargo las expectativas fueron superadas. Ese día se contabilizaron más de 8 millones de colones. 8 millones 800, 2 mil colones, por ahí va a ser que no más, ese es el monto que hoy tenemos o tiene más bien ya Sailing disponible para que, nos falta un poquito, pienso que con alguna actividad que ahora se va a mencionar vamos a completar, vamos a, y esto sobrepasa mucho la meta inicial, que tampoco la voy a decir, pero sobrepasa mucho lo que pensamos que podríamos hacer, este dinero efectivo que está ahí, 8 millones 800, 2 mil colones en este momento, todavía están las puertas abiertas, o sea que no está cerrado esto, nos falta poco dinero, pero bueno, me parece que por el tiempo que tuvimos hicimos esto es un logro extraordinario. Nos sentimos muy complacidos de haber colaborado y nos falta un poquito más para lograr el objetivo de ver a Sailing con superación y con una mejor calidad de vida, que es al final el objetivo de nosotros ver a una persona que está deseando vivir y tener condición de vida y gracias a Dios que nos tomaron en cuenta a Copeagri, a los supermercados Copeagri, para que hiciéramos o colaboráramos en esta causa, entonces un agradecimiento a la comunidad, a todos los asociados de Copeagri, a todas las personas que compraron los supermercados. La familia de Sailing está complacida y agradecida con todo el pueblo que les ha tendido la mano, pero todavía faltan recursos, por lo que si usted quiere colaborar puede depositarlo a la cuenta número 001-14-10602-7 del Banco de Costa Rica con el nombre de Sailing Moran Aranjo.